Música Los magueyes siempre han sido plantas utilísimas. Algunos de sus diversos usos han alcanzado altos grados de sofisticación. Tal es el caso de una fuerte y exquisita bebida, el mezcal. Música Durante la época colonial, España mantuvo un estricto control sobre la producción de vino en la Nueva España. Sin embargo, criollos y mestizos, fieles a las costumbres españolas de disponer alguna bebida alcohólica en las comidas o en cualquier otro evento importante, pronto descubrieron una forma de burlar las costosas importaciones de vino español. Los magueyes o agaves son plantas de zonas semidesérticas utilísimas, de las cuales se conocen alrededor de 150 especies nada más en México. El aguamiel de maguey fermentado y convertido en pulque ya era una bebida alcohólica antes de la llegada de los españoles. Al inicio de la época colonial, a alguien se le ocurrió utilizar los viejos alambiques españoles para destilar algún tipo de pulque. El mezcal mexicano había nacido. Esto debió haber sucedido en el centro de México y se extendió la costumbre de fabricarlo a las tierras altas de Oaxaca, donde se haría legendariamente famoso. Conforme se colonizaba el norte de México y donde había magueyes, se fue extendiendo también esta industria. En el lejano noroeste, además de mezcales muy peculiares, se utilizó otra planta parecida al maguey llamada dacilirium y nació el sotol. Prácticamente el mezcal se ha producido en todas las zonas de México donde ha habido magueyes. Tal es el caso de los mezcales del occidente de México, en donde el mezcal de tequila se convertiría en una bebida con una fuerte personalidad propia y se llamaría simplemente tequila. En esta fábrica en el estado de San Luis Potosí, aún se sigue produciendo de manera artesanal uno de los mezcales más antiguos. En esta fábrica se elabora un mezcal muy especial debido a su agave. Este agave se llama agave salmiana. Es un agave tan especial ya que este agave es el que produce más aromas, más perfumes y más sabores agradables a los paladares más exigentes. Aquí se ha cuidado ancestralmente el tipo de proceso para producir un mezcal de muy alta calidad. El proceso comienza con la llegada del corazón de los magueyes o piñas desde el campo a la fábrica. De aquí es conducido a grandes hornos donde se utilizan vegetales del mismo agave para su cocimiento. Esto influye en el aroma, pues en otras partes usan maderas de diferentes tipos variando así el sabor final. Las piñas son entonces trituradas para extraer los jugos. Fábricas industriales utilizan trituradoras mecánicas de acero, pero aquí aún se tritura en este antiguo molino. Los jugos se recolectan y son conducidos a las cubas de fermentación. Y es aquí donde los microorganismos llamados levaduras convierten los azúcares en alcohol. Estos líquidos ya ricos en alcohol son transportados a los alambiques, en donde se ponen a hervir para vaporizar el producto y volverlos por condensación a su estado líquido de nuevo. Pero para entonces esto ya es mezcal. Los mezcales al igual que los brandies o whiskeys se pueden poner a reposar en barricas de roble para obtener mezcal reposado a los dos meses o añejo si están ahí por más de un año. Cuando tome usted un buen mezcal, con la debida elegancia y mesura, está usted haciendo una conexión que lo lleva de vuelta al pasado y a la naturaleza mexicana. Ahí se los dejo de tarea.